¡Apostadores de Dorado Noche! Bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 16-98. Para este domingo 12 de junio supervisan nuestro sorteo de legados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. ¡Apostadores, mucha suerte! Encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter. También en la página www.pagatodo.com.co Y muy atentos, ganadores. Dorado Noche, su número es 0141. Verifiquemos, 0141. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Y recuerde, el chance legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. ¡Feliz noche!